¿Qué tal amigos de Hola News? Esta semana traemos para ustedes importante información que puede ayudarles a mejorar su vida. En la página principal traemos la historia de la familia Villegas Ríos, que están buscando ayuda para encontrar pistas sobre la muerte de su hija. Léanla, colaboran, si saben algo, diga algo. Luego continuamos con la celebración del Grito, el festival más grande de la herencia mexicana que se celebra en Charlotte. Y para eso Jacobo Strindley nos cuenta un poco lo que sucedió el pasado domingo. Ustedes hacen que Charlotte sea una mejor ciudad, expresó la alcaldesa Villais al dirigirse a los miles de latinos en su mayoría de ascendencia mexicana, que se dieron cita en el Festival El Grito el pasado 22 de septiembre. Las palabras de reconocimiento a la comunidad inmigrante fueron dichas antes de ser leída la proclamación de la ciudad que declaró la observancia de la fecha como homenaje a la independencia de México y al mes de la herencia hispana. Y en el acto en el que se recreó el Grito de Independencia. También en la tradicional fiesta de sabor mexicano, pero cada día más de toda la hispanidad en los Estados Unidos, los asistentes disfrutaron de las presentaciones de grandes exponentes de la música regional mexicana, de las canciones del mariachi y de las entusiastas danzas de los chinelos morelos. Y así, tras mucho baile, cánticos, tacos y taconazos y el sabroso calor de nuestra tierra, la fiesta concluyó con el sentimiento de que un cachito de México regresó a nosotros. Y sí, en el evento también se mostró, una vez más, el aporte cultural, social y económico de la comunidad latina en Las Carolinas. ¡Viva la comunidad latina! ¡Viva nuestra cultura! En otros temas traemos información para que usted sepa sobre los programas después de la escuela, que puede aprovechar para que sus hijos sigan educándose y aprovechando su tiempo mientras usted esté en el trabajo. También tenemos temas culturales. Le invitamos a ir de paseo en nuestra sección. Busque la información, diviértase, conozca a Charlotte, conozca a Carolina del Norte y sus alrededores. Esperamos que la información que tenemos esta semana para ustedes sea de su provecho. Y búsquenos también en nuestras redes sociales. ¡Que tengan una linda semana!